Tienes brindar un amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tienes voz, nunca que te irá Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, líneas de arriba Disfruta las cosas buenas que tienes la vida Abre tus ojos, líneas de arriba Disfruta las cosas buenas que tienes la vida La, 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 la La, 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 la Cuando seas perdido y no sepas donde vas Que vuelve donde vienes y que bien te sentirás Siempre que me descapas a un consejo de mamá Y de la bendición de tus ojos que sucederás Amor, amor, tampoco que ya no te amó Amor, tampoco, tampoco de mi madre Oye, abre tus ojos, líneas de arriba Disfruta las cosas buenas que tienes la vida Abre tus ojos, líneas de arriba Disfruta las cosas buenas que tienes la vida Amor, tampoco, 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 tampoco Amor y el tambor, 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 tambor de mi madre Amor, tambor, 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 tambor Por la lima de tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la mirada Alba de undo el bolo Kniel en se arriba Discu Gracias por ver el video Lo había visto Alba de undo el bolo Kniel en se arriba Discu Contra la cosa De amor Aprende en la vida, abre tus ojos, tígame arriba y escuta los ojos.